... Vamos a hablar con Samantha, que es la dueña, la jefa aquí de Aposa... ...tiene todos los productos italianos que la empresa española... ...y además tenemos amigos aquí de Marbella, como el señor Bruno... ...también David, de esta casa de Bruno... ...y que ellos, bueno, pues nos tienen acostumbrados... ...a comer productos buenos, de calidad, auténticos, 100% italianos... ...que eso estamos acostumbrados a nuestra casa, ¿no Bruno? Tenemos que ser siempre a la vanguardia, a vanguardia... ¿Y en San Pedro? Sí, también, también, también... Bueno, Samantha, cuéntanos un poquito las novedades de lo que habéis traído este año... ...en H&T, que es la feria de hostelería e innovación... Hola, ¿qué tal? Pues este año hemos traído como novedad... ...latería sorrentina, un fiordilate nuevo que acabamos de incorporar... ...además un gorgonzola di capra, un híbrido italo-español... ...y luego también hemos incorporado unas 40 bodegas... ...de solamente vino italiano... ...y las estamos presentando en esta feria. Samantha, ¿cómo ves el sector de la hostelería este año 2022? Porque creo que el verano ha sido muy bueno... ...es realmente un buen año en el cual tenemos que apostar por ello. Pues sí, la verdad que finalmente el año 2021 ha sido un buen año... ...a pesar de todo lo que venimos pasando... ...y esperamos que este año sea incluso mejor. ¿Dónde podemos contactar con vuestra empresa? ¿Tenéis una página web? Pues sí, a través de la web www.apoza.es... ...o en el polígono Guadalhorce... ...tenemos allí unas instalaciones con un show cooking... ...que está disponible para todos los clientes. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, nada, nada. ¿Cómo se trabaja? Porque tú trabajas muy bien la cocina... ...como señor Bruno, ¿cómo se trabaja con estos productos? Porque trabajar con un buen producto es primordial, ¿no? Para que un plato salga bien, ¿no? Sí, la primera norma es un buen producto. Y después el amor de cada cocinero... ...de llevar los productos. Vosotros lo llevamos a rajatabla porque lo hacéis... ...admás con el amor de la familia. Exactamente, exactamente. Y con los productos de ellos... ...trabajamos bastante con Aposa... ...y estamos muy contentos con esta empresa. Ya llevamos, ¿cuántos años? Una vida ya casi. 20 años por lo menos. Exactamente. Pues muchísimas gracias y enhorabuena... ...por vuestra labor profesional que hacéis día a día... ...trabajando en un sector complicado... ...pero ahí estáis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a ustedes.